¿Qué tipo de mecanismos operativos se ponen en acción con este tipo de informe, digamos, que ha sido revelado por el primer ministro iraquí? Fuentes de inteligencia, pero es muy difícil comprobar todas estas fuentes, sobre todo como hay mucho movimiento de los grupos terroristas y también hay mucho que se está exponiendo por las redes sociales. Entonces hay que averiguar si estas amenazas son verdaderas y también si estos complots están solamente en la fase de liberación o están ya operando para lanzar un equipo. Entonces hay muchos esfuerzos por la parte de muchas agencias internacionales de inteligencia para enfrentar la amenaza de ISIS. Daniel Álvarez, ¿se ha forjado o considera una verdadera colaboración internacional en cuanto a la inteligencia y lo que hablábamos, lo que escuchábamos anteriormente de Justin Thomas? Sí, yo creo que sí existe, pero Patricia, hay una advertencia aquí. Hay una alianza frágil con los árabes, particularmente en cuanto a Siria. Hay que notar que el presidente en su excelente discurso, un discurso que tiene que ser alabado tanto por la derecha como por la izquierda norteamericana porque dio en el clavo del problema, es que el presidente no habla de cambio de régimen en Siria y el presidente, el primer ministro de Irak, Abadil, ha filtrado en una entrevista de que los Estados Unidos le dice a Siria, a través de Abadil, de que estos ataques a Siria no están diseñados para cambiar el régimen, es decir, para desalojar a Bashar al-Assad. Me parece a mí de que los árabes están frustrados con los Estados Unidos porque esta estrategia que es necesaria está diseñada para degradar y destruir a ISIS, a Corazán y otros grupos de Al-Qaeda, pero no tiene la meta aparentemente de sacar al Assad del poder y esto puede crear algún tipo de fragmentación y fragilidad en esta alianza en contra de ISIS en Siria. Hay que entender de que los árabes implícitamente han apoyado a estos grupos yihadistas por el odio que le tienen a Bashar al-Assad. Así que vamos a ver si esta alianza frágil, en mi opinión, continúa creciendo y fortaleciéndose o se disminuye y se fragmenta. Joseph, el director del FBI, dijo esta semana que no está tan claro o digamos tan confiado en que los ataques contra el grupo Corazán tuvieron el impacto deseado. Bueno, claro, hay que entender que es muy importante, bombardeo solo es un parte de una operación en contra terrorismo. Como estaba diciendo antes, la parte ideológica es tan importante porque la amenaza más grande que podemos tener dentro de los territorios de Estados Unidos es de los terroristas yihadistas que no son directamente afiliados con un grupo pero que creen en la biología o por lo menos están inspirados por su mensaje y pueden lanzar un ataque a cualquier momento, como hemos visto este año en el ataque del Maratón de Boston.